Muy bien. Usas el traje de obrero, pues no saliendo ya lo prefería a los otros. Tuve que pararse repetido a veces y le costó sudar mucho antes de introducir las brasas en la manga de la blusa. Desde que estaba solo había colocado la cama en la antesala para evitar lo menos posible aquel desierto cual. Abrió la maleta, sacó el ajuar de cosete y lo extendió sobre la cama. Los candelabros del obispo estaban en su sitio, en la chimenea. Sacó de un cajón dos velas de seda y las puse en el. Después, aunque no hubiese escurcido aún, como era en verano, las encendió. Veíanse en medio del día hachas así encendidas en la habitación donde hay algún difunto. Cada paso, yendo de un mueble a otro, lo extenuaba y se veía obligada a sentarse. Era la fatiga ordinaria que supone tras el consumo de fuerza. Su renovación era el resto de los movimientos posibles. Era la vida agotándose en aburrumante esfuerzo que no debían reproducirse. La de las sillas donde se dejó caer estaba colocada enfrente del espejo, tan fatal para él y tan providencial para Mario, donde había leído la carta de cosete. Se miró en aquel espejo y no se conoció. Tenía ochenta años. Antes del casamiento de Mario, solo representaba cincuenta. En tan corto plazo, había envejecido treinta años más. Lo que en su frente se veía no eran las arrugues de la edad. Era la señal misteriosa del amor. La cavidad de la implacable garra. Sus mejillas pendían. El color terroso de su cara anunciaba ya la proximidad de la fosa. Los dos ángulos de la boca se hundían, como en la máscara de lo antiguo, que los antiguos escupían sobre los sepultos. Miraba al cielo el ándemán de queja. Se le hubiera tomado por uno de esos grandes seres trágicos. Víctimas del destino inexorable. Encontrabas en la última fase de la agonía. Fase que ya el dolor no corre, sino que está, por decirlo así, cuajado. Hay sobre el alma como un cuágulo de desesperación. Había cerrado la noche. Arrastró con mucho trabajo una mesa y el viejo sillón junto a la chimenea. Y puso en la mesa una pluma, tintera y papel. Hecho esto, se desmayó. Cuando hubo recobrado los sentidos, tenía sed y no pudiendo levantar el jarro, la enclinó y bebió un sorún. Volviéndose después hacia la cama y sentado siempre, porque no podía permanecer en pie, clavó los ojos en el trajecito negro y en los demás objetos que le eran tan queridos. Las contemplaciones de esta clase duran horas que parecen miembros. De improviso sintió un temblor y, figurándose que iba a morir, se apoyó en la mesa que alumbraba en los candelabros del obispo y cogió la pluma. Como ni la pluma ni la tinta había servido en mucho tiempo, los puntos de la primera estaban encorvados y la segunda estaba seca. Por cuanto le fue preciso levantarse y poner algunas gotas de agua en el tintero, lo ejecutó deteniéndose y sentándose dos o tres veces. Y luego tuvo que escribir con el dorso de la pluma. De tiempo en tiempo se enjugaba la fruta, temblando la mano. Vinicen las líneas que escribía poco a poco. Cosete te bendí. Voy a explicártelo todo. Tu marido ha tenido razón en darme a entender que debía marchar. Aunque se haya equivocado algo en lo que ha creído, ha tenido razón. Es excelente. Amala siempre mucho cuando yo no exista. Señora de Pomersi, amante siempre, mi querida niña. Cosete, este papel se ha encontrado y en él verás los guarismos, si tengo fuerzas para recordarlos. Escuche, ese dinero es tuyo, lo vas a saber todo. El azabache blanco viene de Noruega. El azabache negro de Inglaterra. Los avalorios negros de Alemania. El azabache es más ligero, más precioso y más caro. En Francia pueden hacerse imitaciones como en Alemania. Se necesita un pequeño junque de dos pulgadas cuadradas y una lámpara de espiru o bebín para ablandar la seda. La seda en otro tiempo se elabora con racín y negro de un y costaba cuatro francos al libro. Se me ocurrió hacerla con goma laca y trementino. Cuesta solo 30 sueldos y es preferible. Las avillas se hacen con vidrio violado que se pega. Mediante esta seda en una planchita de hierro negro. El vidrio ha de ser violado para las alhajas de hierro y negro para las de oro. España compra en gran cantidad. Es el país de las avas. No le fue posible seguir. La pluma se le cayó de los dedos y acometió uno de esos sollozos desesperados que subían por instante desde lo más hondo de su pecho. El desgraciado se cogió la cabeza entre las manos y se hundió en la meditación. Oh, exclamaba en sus adentros. Gritos lamentables oídos solo de Dios. Todo ha acabado para mí. No la veré más. Es una sonrisa que se ha pasado sobre mí. Voy a sepultarla en la noche sin volver a verla siquiera. Oh, un minuto, un instante. Oír su voz. Tocar su ropa. Mirarla. A ella, el ángel mío. Y morir. Y luego morir. La muerte no es nada. Pero morir sin verla. Es horrible. Una sonrisa. Una palabra suya. ¿Puede esto perjudicar a alguien? No. Todo ha acabado para mí. Solo para siempre. Dios mío. Dios mío. No volveré a verla. En aquel momento llamaron a la cor. Cuatro. Donde se verá que hay botellas de tinta buenas para quitar las manchas. El mismo día, mejor dicho, la misma tarde, cuando Mario dejaba la mesa y entraba en su gabinete para examinar unos asuntos, le entregó Vasco una carta diciendo, La persona que ha escrito espera en la antesala. Cosete, cogida del brazo del abuelo, daba una vuelta para el jardín. Hay cartas que, como ciertos hombres, tienen mala catadura. Papel vasto, manera tosca de cerrarlos, con solo algunas misivas repugnadas. La carta que había traído Vasco pertenecía a esta clase. Mario la tomó y le dio olor a tabaco, despertando en él una serie de retros. Miró el sobre al señor Barón Ponmeci en su casa. Conocido el tabaco, fácil le fue conocer la letra. Pudiera decir, sé que de las sombras se desprenden a veces relámpagos. Uno de esos relámpagos iluminó a Mario. El alfalto misterioso auxiliar de la memoria acababa de hacer revivir en él todo un mundo. En el mismo papel, la propia manera de doblarlo, el color idéntico de la tinta a la conocida letra. Sobre todo, no cabía equivocarse en el tabaco. Presentabanse sus ojos a guardia de Jondret. Así, extraña casualidad. De las dos pistas que habían buscado tanto, que últimamente le había hecho trabajar con tal ánimo que creía perdido para siempre. Se le pareció como menos se le esperaba. Abrió ansiosamente la carta y luego leyó y que sí. Señor Barón, si el ser supremo me hubiese dado talento, hubiera podido ser el balón Tenarte, miembro del Instituto, Academia de Ciencias. Pero no lo soy. Me llamo solamente como él. Feliz si es este recuerdo me recomienda la excelencia de vuestras vontades. El beneficio con que me honréis será recípro. Pues es un secreto que concierne a un individuo. Y este individuo os concierne. El secreto está a vuestra disposición. Deseando el honor de ser os útil. Os proporcionaré un modo sencillo de arrojar de vuestra dina familia a ese individuo. que no tiene derecho a estar en ello. Pues la señora Baronesa pertenece a una clase elevada. El santuario de la virtud no puede cohabitar más tiempo en el crimen sin mancharse. Espero en la antesala las órdenes del señor Barón. Soy con el mayor respeto. La firma de la carta era Tenacht. Firma verdadera aunque abreviada. Por lo demás el estilo y la ortografía completaba la revelación. Por lo demás la revelación. El certificado de origen no podía estar más evidente. No era posible dudar. La emoción de Mario fue profunda. Después del movimiento de sorpresa experimentó un movimiento de felicidad. Si lograba encontrar ahora al otro a quien buscaba, su salvador era cuanto y podía apetecer. Abrió un cajón de su papelera, cogió algunos billetes de banco, los guardó en el bolsillo, volvió a cerrar y tiró de la campanilla. Vasco asumió la cabeza. Haced que pase, dijo Mario. Vasco anunció. El señor Tenarte. Entró un hombre y la sorpresa de Mario fue grande, pues le era totalmente desconocido. El personaje introducido por Vasco de edad avanzada tenía abultada la nariz, la barba sumida en la corbata, ante ojos verdes y dobles, el pelo traído sobre la frente hasta el nacimiento de las cejas, como la peluca de los cocheros ingleses de la gente de tan gran tono. El pelo era cano. Estaba vestido de negro, de pies a cabeza, ropa bastante gastada, pero limpia. El bolsillo le salió unas cuantas baratijas, con pretensiones de sellos de reloj. Llevaba en su mano un sombrero vio, que iba algo encorvado, y la corvatura de su espalda se aumentaba con lo profundo del saludo. Lo que a primera vista sorprendiera que la levita de este personaje, demasiado ancha, aunque cuidadosamente botonada, y parecía hecha para él. Permítanme senos una breve digresión. Viví en París por aquella época en la calle de Beutreilly, cerca del arsenal un ingenioso judío, cuya profesión era convertir a un pícaro en nombre honrado, durante un día o dos, a razón de treinta sueldos diarios, proporcionando un vestido que se pareciese lo más posible al que usan los hombres honrados. Ese alquilador de ropa se llama el cambista, nombre que le había dado a los rateros parisenses, no conociéndole por otro. Tiene un vestuario completo, adecuado a las diferentes clases de personas. Cada clavo de su almacén pendía, gastada y ajada su condición social. Aquí el vestido de magistrado, el chile de cura, allá el banquero. Un rincón uniforme militar retirado, y otro traje de literatura. Más lejos el del hombre del estado. El cambista era el guardarropa del inmenso drama de los pícaros que se presentan en París. Su casa era la decoración de donde salía el robo y por donde entraba la estafa. Un bribón iba cubierto de harapos, dejaba treinta sueldos, y elegía según el papel que se había propuesto ejecutar el traje a propósito. Cuando el tunante bajaba la escalera, ya venía visto de personaje decente, vestido de persona decente. Al siguiente día devolvía la ropa y el cambista que lo confiaba a todo el ladrón no era robado jamás. Estos trajes tenían un inconveniente, a saber que no estando hechos para los que los llevaban, venían a unos anchos, a otros estrechos, a ninguno bien. Todo tunante que excedía en la estatura media o que era demasiado gordo, demasiado flaco, estaba mal con las ropas del cambista, quien solo se había propuesto a complacer a los hombres ordinarios. Y dio la especie por el patrón del primer pica que le vino a mano, el cual no era ni grueso ni delgado, ni grande ni pequeño. De ahí las dificultades de adaptar los trajes a los distintos parroquianos, tanto peor para las excepciones. El hombre de estado, por ejemplo, negro de arriba abajo, hubiera sido demasiado ancho para pita y demasiado estrecho para Castel Sivcala. El traje de hombre de estado se hallaba designado del modo siguiente. En el catálogo del cambista, escopio. Levita de paño negro, pantalones negros de la anilla, chaleco de seda, botas y ropa blanca. Al margen decía antiguo embajador, y había una nota que copiamos igualmente. En una caja por separar, una peluca bien rizada, ante ojos verdes, sellos de reloj y dos cañones de pluma de una pulgada de largos en botas en el botón. Todo esto pertenece al hombre de estado, antiguo embajador. Allá ves el traje. Si es permitido la expresión extenuado, las costuras blanqueaban por uno de los codos. Quería asomarse ya el foro. Además, que le faltaba la levita, una de los botones del pecho, lo cual era poco importante, pues la mano del hombre de estado, colocada de ordinario sobre el corazón, se encargaba de disimular aquella falta. Si Mario hubiera conocido las instituciones ocultas de París, no le había costado trabajo descubrir en el extraño personaje que Vasco acababa de anunciar, el traje de hombre de estado del Amazon del Convista. El disgusto experimentado por Mario, viendo entrar a un hombre distinto del que esperaba, recayó sobre el recién venido. Le examinó de pies a cabezas durante su saludo y preguntó sacando que se os ofrecer. El personaje contestó sonriéndose como pudiera haberlo hecho un cocodrilo capaz de sonrír. Me parece imposible que no haya tenido antes de ahora el honor de ver a señor Barón. Figuras de mí haberla encontrado hace algunos años ya en la casa de la señora princesa Bargaratrion en los salones de su señoría el viscón de Tombré para de Francia. Es una buena táctica de los pícaros a presentar que se le conoce a las personas desconocidas. Mario escuchaba con atención aquel hombro, espionando el acento y el gesto, pero nada le parecía su pronunciación sangangosa en todo diferente del sonido de una voz agrio y seco que imaginó y volvía. Estaba desorientado. No conozco, dijo la señora princesa Bargaratrion ni el señor viscón de Tombré y ni vi después de los pies en sus casas. La respuesta era contundente y sin embargo nuestro hombre sonriéndose de nuevo añadió. Entonces fue en casa de Chateaubriand. Ah, sí, conozco mucho a Chateaubriand. Es muy afable. En una ocasión me dijo, pero temaje, amigo mío, ¿no me acompañas a beber una copa? La frente de Mario se iba poniendo cada vez más severa. Ah, sí, he tenido el honor de visitar al señor de Chateaubriand. En fin, ¿qué queréis? El personaje, metiendo que el tono era más duro, saludó más profundamente. Señor Barón, dignado su oído. Hay en América, en un país que confina con Panamá una aldea llamada Hoya, compónese de una sola casa de tres pisos construida de ladrillos cocidos al sol. Cada costado tiene de largo 500 pies y cada piso se retira del inferior 12 a fin de dejar ante sí una azotea que da vuelta al edificio. En el centro hay un patio donde están los víveres y las municiones. en lugar de ventanas, troneras, nada de puerta principal. Se sirve de escala para subir del suelo a la primera azotea. Y de esta es la segunda y la tercera, lo mismo para bajar al patio interior. Las puertas de los cuartos son trampas. Por la noche se cierran estas trampas y se quitan las escalas. Las bocas de las carabinas asoan por las troneras. La entrada es imposible. De día casi de noche de día casa de noche ciudadela. 800 habitantes. Tal es la aldea de Hoya. ¿Por qué tantas precauciones? ¿Por qué el país es peligroso a causa de los antropófagos de que está lleno? Entonces, ¿por qué van allí? Porque es un país maravilloso. ¿Por qué se encuentra oro en él? ¿Qué intención es la vuestra? Preguntó Mario, a quien la contrariedad había vuelto impaciente. Oye, señor varón, soy un antiguo diplomático y quiero probar a vivir entre salvajes. ¿Qué más? Señor varón, el egoísmo es la ley del mundo. La labradora que trabaja en un campo que le pertenece no le pertenece no se muda. El perro del pobre la da tras el rico y el perro del rico tras el pobre. Cada uno para sí. El blanco de los hombres es el interés y el imán el oro. ¿Qué más? Concluido. Quisiera ir a establecerme en joya. Somos tres, tengo esposa e hija. Una hija muy linda. El viaje es largo y caro y necesito algún dinero. ¿Qué me importa eso? Preguntó Mario. El desconocido sacó del pesco de eso fuera de la corbata a demón propio del buitre y replicó sonriéndose otra vez. ¿No ha leído el señor varón mi carta? Había algo de verdad en esto porque el hecho era que Mario fijándose tan solo en la letra apenas había atendido lo que decía la carta. No recordaba nada. Hacía un minuto que las palabras de la esposa e hija habían vuelto a anudar el hilo de sus conjeturas. Tenía clavada en aquel individuo una mirada penetrante como la del juez sobre un presunto reo. Limitose de responder, ser más explícito. El desconocido metió las manos en el bolsillo del pantalón, erguió la cabeza sin enderezar la espina dorsal y examinó a su vez a Mario por entre el cristal verde de sus anteojos. Está bien, señor varón. Voy a ser más explícito. Tengo un secreto que venderos. ¿Un secreto? Un secreto. ¿Qué secreto es ese? Mario no cesaba de sondear a su interlocutor mientras le oí. Empiezo gratis, dijo el desconocido. Vais a convenceros de que soy un hombre interesante. Hablado. Señor varón, tenéis en vuestra casa un ladrón que al mismo tiempo asesino. Mario se estremeció. ¿En mi casa? No. El desconocido imperturbable pasó el codo por su sombrero y continuó. Asesino y ladrón, cuentas en el badón que no hablo de hechos antiguos anulados por la prescripción ante la ley y por el arrepentimiento ante Dios. Hablo de hechos recientes, de hechos actuales, de hechos ignorados aún en la justicia. Continúo. Ese sujeto se ha introducido en vuestra confianza y casi en vuestra familia como un nombre falso. Voy a decirles sin nombre verdadero. Os lo voy a decir de Valdi. Escucho, se llama Juan Balján. Lo sé. Voy a deciros también de Valdi. Quién es? Decirlo, un antiguo presidiario. Lo sé. Lo sabéis desde que he tenido el honor de deciroslo. No, lo había sabido antes. El tono frío de Mario, aquella réplica por dos veces, lo sé, su laconismo que repugna el diálogo. Despertaron el desconocido una colera sobre. Asestó a Mario, ahorita, dices una mirada furiosa que solo duró un instante. Pero rápida y todo era de la clase de miradas que se desconocen, habiéndolas visto una vez y no se le escapó el joven. Ciertos espondores no pueden emanar sino a ciertas almas. La pulpila, ventana del pensamiento, lo refleja y de nada sirven los anteojos. Sería como poner un cristal al infierno. El desconocido prosiguió siempre sonriendo. No se me atreva a desmentir el señor varón. En todo caso, debéis conocer que estoy al cabo de la calle. Ahora lo tengo que revelaros solo y solo yo lo sé. Importa la señora varones. Es un secreto extraordinario que vale el dinero. A vos lo ofrezco antes que nadie y barato veinte mil francos. Sé este secreto como se los demás dijo Mario. Mi personaje sintió la necesidad de rebajar algo. Señor varón, dadme diez mil francos y abro. Por secreto que no tenéis que tomaros este trabajo. Sé lo que queréis decir. Los ojos que aquel hombre chispearon de nuevo. Lo desclamó. Con todo, fuerzas que yo como hoy. Insisto que el secreto vale la pena. Señor varón, voy a hablar. Hablo. Dadme veinte francos. Mario le miró fijamente. Conozco vuestro secreto extraordinario. Lo mismo que sabía el nombre de Jumbal y a mí que hice vuestro nombre. ¿Mi nombre? Sí, no es difícil, señor varón. Pues he tenido el honor de escribirlo y decirlo. Tenardie. ¿Cómo? Tenardie. ¿Quién os ha... En el peligro, el puerco espín se eriza y escarabajoso se finge muerto. La guardia veterana forma el cuadro. Nuestro hombre se echó a reír. Después sacudió en un papirotazo un poco de polvo que había en la manga de su levi. Mario continuó. Sois también el obrero Jondret, el comediante Fabantó, el poeta Jean Flot y el español Álvarez y la tía Balizal. ¿La tía qué? Habéis tenido un figón en Montfermin. ¿Un figón? Jamás. Yo os digo que sois Tenardie. Lo niego. Y sois un miserable. Un miserable. Tomando. Mario sacó del bolsillo un billete de banco y se lo arrojó en la cara. Gracias. Perdón. Quinientos francos, señor barón. Y aquel hombre atónito saludando y cogiendo el billete lo examinó. Quinientos francos, repitió absorto. Luego exclamó con un movimiento repentino. Pues bien, sea. Fuera, disfraces. Con la profitud de un mono echándose hacia atrás los cabellos, arrancándose los anteojos, sacando la nariz y escamoteando los dos cañones de pluma nombrados hace poco y que se han visto figurar en otra página de este libro, se quitó el rostro como se quitaría cualquiera el sombrero. Gracias.